Después del exitoso ciclo de soberanía alimentaria, ahora se viene Soberanías, un programa de radio que habla desde la soberanía alimentaria hasta la soberanía tecnológica, pasando por la soberanía económica, la soberanía política, un programa de profundo debate contra el extractivismo, el rontismo, el pachamamismo, el prebendalismo. Todos los viernes de 9 a 11, con la participación estelar de Rita Saavedra y Manuel Morales. Todos los viernes de 9 a 11. Este programa sale a partir del 26 de febrero por Radio Deseo FM 103.3.